Con a la jarana Porque empezamos con este concierto maravilloso Para toda Bolivia Aquí está Edison y su grupo Flor, Flor, Dorada La mano se arriba Los brazos se arriba Sí, sí La mano se arriba Qué bonito Una vueltecita se va a ir así Una vueltecita se va a ir así Una vueltecita se va a ir así Dios, Dios, Dios Ahora Vamos, dice Solo estoy tomando Salud Doce visitas Amor Para olvidarme Esa mala vida Dice Solo estoy tomando Salud Doce visitas Para olvidarme De esa mala vida ¡Voy sana, mujeres! ¡Ahora! Si estoy borrachita Lloro a mí tan gracia Triste es mi vida Amorgo sin suerte ¡Voy sana, mujeres! ¡Voy sana, mujeres! Yo estoy borrachita ¡Voy sana, mujeres! ¡Voy sana, mujeres! Lloro a mí tan gracia Triste es mi vida Amorgo sin suerte ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Chavita! ¡Hey! ¡Así! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pásame tus botellas! ¿Para qué? ¡No hay miedo tomar! Para olvidar ese amor ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde está la cerveza? ¡Voy sana, mujeres! ¡Y todo el mundo! ¡Mueme la cintura suavecito! ¡Mueme la cadera suavecito! ¡Mueme la cintura suavecito! ¡Así, así, así! ¿Cómo te gusta? ¡Dónde las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están? Ahora Escucha ¿Cómo dice? Solo estoy tomando Amor Dos cervecitas Solamente Para olvidarme De esa mala vida ¿Cómo dice? Solo estoy tomando Sí Dos cervecitas Para olvidarme Para olvidarme De esa mala vida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo el mundo Estoy borrachita Borrachita Lloro mi desgracia Esta es mi vida Amor es suerte La rima, 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 rima Para ti Para que lo sientas en tu corazón Quiero tomar para olvidar Así ¿Cómo dice? Pero no lo puedo lograr Por él Seguir retomando Seguir resumiendo Fue mi gran amor Unita más Por él Seguir retomando Seguir resumiendo Fue mi gran amor Rima, 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 rima Y no sé No puedo olvidar A ese amor ¿Por qué? Deja que te enamorás, mujer Y de aquel La gente maravillosa de Potosí Seguir con chabamba Amigos, les pido por favor Amigos, ¿cómo dice? No me arrepiento Yo recuerdo Lo cantamos fuerte Podré Seguir retomando Seguir resumiendo Fue mi gran amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Podré Seguir retomando Seguir resumiendo Fue mi gran amor ¡Salud! ¡Así! ¡Y esto es tu grupo! ¡Flor, flor, dorada! ¡Flor, flor, dorada! ¡Flor, flor, dorada! ¡Muévanse! 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 ¡Muévete, chiquita! Calidad, incompetencia Predilencia Abajito ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Muévanse! ¡Salud! ¡Abajito! en tu amor, solamente en ti. Cuando estoy lejos de ti, solo pienso en tu amor. Hay noches que le encuentro, solo pienso en tu amor. Hay noches que le encuentro, necesito tu presencia. ¡Sovecito! 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 ¡Ay amor! Todas las noches, solo pienso en ti. ¿Qué me has hecho amor? ¿Y dónde está la gente más alegre? La mano, manos arriba, de los brazos arriba. ¡La mano, manos arriba! Escúchalo, vénalo, gózalo. Cuando estoy lejos de ti, solo pienso en tu amor. Solamente en tu corazón. Cuando estoy lejos de ti, solo pienso en tu amor. ¿Cómo dice? Hay noches que le encuentro, solo pienso en tu amor. Hay noches que le encuentro, necesito tu presencia. ¡Venga, venga, venga! ¡Qué bonito concierto! ¡Eh! ¡Así! ¡Ve' 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 ¡Dale, dale, dale! Cintura pegadito, cintura, cintura, así, así Cadera, cadera, así, así Cintura, cintura, así, así Y la vueltita todo el mundo Una vueltita, vuelticita, así Una vuelticita, vuelticita, así Una vuelticita, vuelticita, así Baila chiquita, baila, baila Goza chiquita, goza, goza ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Venga ¿Dónde está la mujer y es más alegre? Arriba